...estructura gremial. Yo creo que la estructura gremial, la que depende de la conformación que le dieron ministros como San Sebastián, va a caer barrida inevitablemente por el torrente de las bases. Coria, que cayó un poco antes del 25 de mayo, le marcó el pasaporte y el camino a aquellos otros que, como él, estuvieron engañando a la clase trabajadora, traficando con la clase trabajadora, poniéndose todas las clases de camisetas. Por eso un día, estos elementos que cantan la marcha del pueblo y que dicen tener los símbolos del pueblo, estaban con Valentín Suárez que representaba a la AFA. Era una manera de representar a todas las camisetas. Estas las tienen todas preparadas y le batieron el récord al Sogaray, porque con todos los gobiernos se abrazaron. Fueran democracia, fueran dictadura, fueran corporativismo, fueran negación de la libertad y la soberanía del pueblo. Por lo tanto, esa estructura está caduca en la conciencia y en el corazón de la mayoría de la clase trabajadora. Si queremos mundo nuevo, si queremos hombre nuevo, si queremos revolución del pueblo, por métodos revolucionarios habrá que construir organizaciones revolucionarias. Y los que no combaten no sirven para esta hora. Ese sindicalismo no combate, negocia. Por lo tanto, está muerto.